Por la eternidad yo voy a estar Juntito a ti, no te voy a lastimar No te haré llorar, solo por felicidad A tu lado me voy pa' dejar de llorar Quédate en mi piel, sé mi sombra amor Mi mejor amiga esa que sé, queda en el sol Y vamos por la ciudad, riendo a carcajadas Que vea todo el mundo nuestra felicidad A veces quiero llorar en las noches que no estás Porque en esos momentos recuerdo lo que me das Tú me llenas de amor, tú eres mi mundo Tú eres la sombra que siempre está a mi lado Quédate en mi piel, sé mi sombra amor Mi mejor amiga esa que sé, queda en el sol Y vamos por la ciudad, riendo a carcajadas Que vea todo el mundo nuestra felicidad Que vea todo el mundo nuestra felicidad Y vamos por la ciudad, riendo a carcajadas Que vea todo el mundo nuestra felicidad Que vea todo el mundo nuestra felicidad Y vamos por la ciudad, riendo a carcajadas